Música Estamos hoy acá en la puerta del ENACOM porque venimos a reclamar lo que por derecho es nuestro que son los concursos ganados del Fomeca 2014 y 2015 y la apertura para los nuevos concursos del 2016 el ENACOM con la excusa de la pesada herencia y de llevar adelante unas auditorías cuasi interminables estuvo evitando la concreción de estos pagos de los cuales nosotros participamos de esos concursos presentamos todos los papeles que se nos pidieron teníamos todo en regla ganamos los concursos y sin embargo se nos adeudan cuotas de los mismos y las organizaciones es muy difícil que se mantengan en pie sin ese financiamiento tan importante para tanto las productoras como los medios comunitarios estamos en esta concentración reclamando por los derechos de los medios comunitarios populares y alternativos creemos que el gobierno tiene un doble discurso que habla de la libertad de prensa que asumió diciendo que iba a favorecer la libertad de expresión pero no apoya ninguno de los medios comunitarios populares y no cumple la ley por eso es importante que las organizaciones populares estemos acá presentes y el movimiento estudiantil exijamos que se cumpla la ley y que el gobierno no pueda mirar para otro lado una gestión que hasta ahora en más de casi 7 meses 8 meses de gestión lo que está logrando es asfixiar al sector comunitario un sector que ha sido y es uno de los principales garantes de la libertad de expresión y la democratización de las comunicaciones en nuestro país y que durante este gobierno lo que ha recibido claramente es una señal de absoluto desconocimiento de absoluta falta de respeto y nosotros queremos saber qué es lo que están haciendo con nuestro dinero porque la ley establece que un 10% de todo lo que recaude el organismo de la publicidad de los medios que facturan que son los medios empresariales y los grandes medios deben obligatoriamente ir para los medios comunitarios originarios y de frontera entonces ellos están usando nuestro dinero el que por ley nos corresponde en algo que nosotros no sabemos que es y no nos importa ellos tienen que cumplir la ley y por eso las redes nos hemos juntado hoy acá para exigirle ni más ni menos que eso que cumplan con la ley creemos que hay una clara intención de desfinanciar al sector y acá claramente estamos reclamando eso y también lo que está sucediendo con los canales comunitarios que habían accedido a una licencia y que hoy están impedidos de poder salir al aire porque en el caso por ejemplo de Barricada TV no puede salir al aire porque su espacio está ocupado ilegalmente por Canal 3 se reclama como canales de baja potencia que ganamos concursos de televisión abierta tanto urbana Barricada y pares fuimos adjudicatarios de una licencia nos encontramos en proceso de habilitación definitiva presentamos todos nuestros papeles y todavía no hemos sido notificados por el organismo para ver en qué estado está la habilitación ese es puntualmente el reclamo y en defensa del 33% que nos pertenece que es nuestro y que no estamos dispuestos a retroceder nada con lo que nos pertenece yo creo que lo que nos queda es la unidad en la calle presionar yo creo que estamos realmente en una resistencia hay que parar estas políticas y la única es esta es esta unidad así como nos estamos juntando hace poco hubo esta reunión de todas las multisectoriales del país bueno también tenemos que estar acá apoyando esto ante esta injusticia que ha cometido y sobre todo con este canal 13 de Clarín que es un ataque frontal contra estos medios comunitarios el gobierno nacional dice que no hay concentración en el mercado de medios resulta extraño en ese caso que no encuentren lugares en la grilla del cable en la grilla de la tv digital para darle a los medios que ganaron concursos públicos transparentes durante los años anteriores y que sin embargo no tienen pantalla por esa razón en reclamo de una verdadera y plena libertad de expresión estamos aquí manifestándonos en la calle que no nos van a callar a través de su exclusión que no nos van a callar a través de su indiferencia sino todo lo contrario nos potenciamos en la conciencia del por qué queremos hacer comunicación comunitaria porque como ya sabemos nos quieren callar para que las luchas sociales nos salgan al aire así que gracias a todas las personas por seguir estando acá y vamos a aguantar que los compañeros están adentro hablando con los funcionarios de la NACOM bueno la verdad que costó que saliera pero creo que fue fundamental la fuerza que demostramos como sector de medios alternativos populares y comunitarios que cuando estamos decididos a defender los derechos que fuimos conquistando no nos movemos así que bueno creo que gracias a esto logramos finalmente que Eber Martínez que es uno de los directores del directorio del ENACOM se acercara hasta el organismo a conversar con nosotros y el compromiso de que Miguel de Codoy como decía Fabiana recién nos atiende la semana que viene así que creo que hay que estar atentos yo sé que a veces con tanta conflictividad es difícil poder estar en todos lados pero creo que este es el momento para poder instalar nuestros reclamos no corrernos de él y poder seguir creciendo como hasta ahora ¡Bravo! ¡Gracias!